Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén García, soy navegante de Rally y los esperamos a partir del 11 de agosto en el curso de la IAD para conocer nuestro mundo, el de los navegantes, y cómo trabajamos desde la publicación del recorrido de una carrera hasta que termine lo mismo. ¡Gracias!